Atole de pétalos de rosa, vino tinto o frutos del bosque, así como tamales de nopales con escamoles, cerdo en salsa de chinicuiles, de barbacoa de carnero o conejo en chipotle, son solo algunas de las exquisiteces que se ofrecerán el próximo sábado en la onceava Feria del Atole y el Tamal en el municipio de Tetepango. La profesora Amalia Negriángeles, coordinadora y fundadora de esta feria, anunció que este año se ofrecerán 85 distintas variedades de tamales y 56 variedades de atole. Atenderán a locales y unos 3 o 4 mil visitantes las 55 mujeres de Tetepango y estudiantes de gastronomía participantes, los que ofrecerán cada uno unos 100 tamales y 200 litros de atole. El evento tendrá lugar en el Auditorio Benito Juárez de ese municipio a partir de las 17 horas. Habrá además un programa artístico y cultural con charros, cantantes y grupos de ballet de la región. Con información de Dolores Michel e imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo.